En la historia del rancho del Guamuchilito donde vieron sus inicios trabajaba duro siempre desde niño cuyo humilde era el amigo, él es amado Carrillo ahora cuentan las historias que vivía a que cosa del destino la aerolínea clave 727 y Augusto volé contigo y el recuerdo que se me venía a la mente echarme un viaje al olvido pero aquí sigue Carrillo y entre cuentos falsos siguen las historias y no quedo en el olvido arrancaron fuerte mis operaciones y del rancho nos salimos el dinero siempre atrae a los problemas y violentos nos hicimos porque así son los Carrillo y hay testigos que supieron que en Chihuahua respetaban al amigo Aquel tiempos en la sierra de Oquinaga Cuando todo comenzaba Aprendimos que el poder está en las calles Y de pronto me miraba con mi gente en arma Asimismo le empecé a jalar la rienda A la gente mala paga Así como tuve mis necesidades Aprendí a gastar dinero Tuve lujos y las cosas especiales Las mujeres que más quiero Y un lavado de rellena Quiero música y todas las atenciones A la gente que más quiero Les metimos gol hasta que nos cansamos Y compramos las sanciones De doscientos a trescientos semanales Y estos hablan de millones No son peras ni melones Y en Colombia Pablo siempre lo esperaba Mi respeto a los señores Ay, quedó el viejo con muchísimo gusto De ese mamá, nos avanzamos